Hay algo que me está pasando y te quiero contar No pasa a diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abre abiertos ojos, oídos y demás Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amor mío Hay algo que me está pasando y te quiero contar No pasa a diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abre abiertos ojos, oídos y demás Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor mío En tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amor mío Amor mío